¿En serio crees que me importa eso que dicen de ti? Pero como corazón, ¿quién te puede derribar si eres todo para mí? ¿Acaso vas a rendirte por lo que hablen los demás? Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré al amor que tú me das Si acaso voy a amarte más, cuando más te desprecien Más, cuando más te condenen Más, si se cruzan delante, seré tu amante Más, y si nunca te acercarás Más, si además te sentencias Más, no me importa mi suerte Yo he de quererte más ¿Acaso tú te arrepientes? Por lo que pueda pasar Si es contigo para mí Con quien tú quieres vivir ¿Qué te importan los demás? ¿En serio crees que me afecta? Que me insistan Déjala Más, y si lo piensas Más, no hay en el mundo razón para dejarte de amar Más, si acaso voy a amarte más Más, cuando más te condenen Más, cuando más te desprecien Más, si se cruzan delante, seré tu amante Más, y si nunca te aceptas Más, si además te sentencias Más, no me importa mi suerte Yo he de quererte Más, cuando más te desprecien Más, cuando más te condenen Más, si se cruzan delante, seré tu amante Más, cuando más te desprecien Más, cuando más te desprecien Más, cuando más te desprecien